Desde esta madrugada la Federación Económica de Tucumán tiene un nuevo presidente, Alberto Guardia. Afortunadamente llegamos a un acuerdo sano para la institución. Esperamos empezar a trabajar en forma común. Justamente después que acordamos todos los cargos y que quedó constituido el comité, dijimos, hasta acá terminó un poco la elección y ahora a trabajar todos juntos. ¿Guardia por qué aceptó el desafío? Bueno, nosotros hemos propuesto, se los puedo hacer llegar, unas pautas de trabajo, un programa, que no quiere decir que sea un programa acabado de trabajo. Por ejemplo, el desarrollo de la producción. Tratar de sacar todas las trabas que afectan, digamos, la producción. Normalmente se suele citar, digamos, como una de las trabas más importantes, la traba impositiva. Pero nosotros creemos que hay varias trabas más, aparte de la impositiva, la financiera, la que normalmente todos conocemos. De alguna manera lo que se trata es de ampliar el desarrollo productivo de Tucumán y de ahí las cargas impositivas van a ser mucho más suaves para todos los contribuyentes. Gracias.